No. Yo lo vi llevar, la pesada cruz, siendo yo el culpable, la llevaste tú, Jesús. Él me miró, con ternura me habló, apacienta mis ovejas, hazlo por amor. Buen día, queridos amigos del Movimiento Apostólico Católico C12. Llegamos al programa número 7 en este curso de Disipulado Intensivo. Esta clase de hoy, este tema formativo, pues hace parte de algo más grande, ¿no? Que son las 12 comunidades neotestamentarias. Esto es un tratado de la teología. En la teología hay 12, 15 tratados, depende cómo se divida. Para mí son 15 tratados de la teología. Este sería un tratado de eclesiología del Nuevo Testamento. Entonces, como vemos ahí, me gusta a mí como apuntar a veces con este esferito. Hoy vamos a ver la comunidad en San Marcos. El primer evangelio en escribirse por ahí en los años 50, 60 después de Cristo. Se escribió este evangelio, 16 capítulos, muy vivo, muy ágil. Jesús siempre está en movimiento. Y vamos a ver hoy un texto de San Marcos para estudiar la eclesiología, la comunidad, la iglesia, la eclesía. O sea, cómo se reunían, qué hacían, qué pasaba, ¿no? Luego ya miraremos a Mateo, Lucas, Juan, algo que se conoce como el quinto evangelio. La comunidad de Roma, Corinto, Galacia, Efeso, Filipos, Colosas y las siete iglesias de la Bocalipsis. ¿Qué se cosía por allá? ¿Qué sucedía por allá? Y hasta con lágrimas yo le prometí Que hasta el fin estaría yo ahí Cuando preguntaron si era apóstol de Jesús Yo te negué sabiendo que eras mi luz Bueno, vamos a estudiar entonces el texto bíblico Marcos 6, 30 al 44 Vamos a hacerlo un poco rápido para no alargar pues tanto estos videos Como les he dicho que entre 10, 20 minutos, un poquito más de 20 veces Entonces la comunidad de San Marcos Los apóstoles se reunieron con Jesús Y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado Si se pueden dar cuenta, yo subrayado, no subrayado, sino colocado en negrilla Algunas palabras que luego van a tener algo que decir Él les dijo, vengan ustedes solos a un lugar de desierto Para descansar un poco Porque era tanta la gente que iba y venía que no tenían tiempo ni para comer Entonces se fueron solos en la barca a un lugar desierto Al verlos partir, muchos los reconocieron Y de todas las ciudades acudieron por tierra a aquel lugar Y llegaron antes que ellos Al desembarcar, Jesús vio una gran muchedumbre Se compadeció de ella porque eran como ovejas sin pastor Y estuvo enseñándoles largo rato Como se había dicho tarde, sus discípulos se acercaron y le dijeron Este es un lugar desierto Ya es muy tarde Despide a la gente para que vaya a las poblaciones cercanas A comprar algo para comer Él respondió, denles de comer ustedes mismos Ellos le dijeron, habría que comprar pan por valor de doscientos denarios Para dar de comer a todos Jesús preguntó, ¿cuántos panes tienen ustedes? Vayan a verlo Después de averiguarlo, dijeron cinco panes y dos pescados Él les ordenó que hicieran sentar a todos en grupos por grupo Sobre la hierba verde Y la gente se recostó en grupos de cien y de cincuenta Entonces él tomó los cinco panes y los dos pescados Y levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición Partió los Panes y los fue entregando a sus discípulos para que los distribuyeran También repartió los dos pescados entre la gente Todos comieron hasta saciante Y se recogieron doce canastas llenas de sobras de pan y de restos de pescado Los que comieron eran cinco mil hombres Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Este es un texto clave para comprender el proyecto de Jesús La comunidad reunida y organizada en torno a la enseñanza Al compartir y a la fraternidad o hermandad Para nosotros en el hoy de nuestra historia Imitar este tipo de comunidad Los apóstoles regresan de la misión encomendada Comenzando con los hechos y luego con lo que habían enseñado En Marcos se insiste en que Jesús obra milagros Y esta es su manera de enseñar con la acción Como también lo narran los hechos de los apóstoles Jesús poderoso en obras y palabras Jesús que pasó haciendo el bien Es un llamado para nosotros a obrar, a actuar, a hacer, a construir Se van a un desierto a descansar porque no tenían tiempo ni para comer Un mea culpa porque ahora la iglesia actual parece tener más tiempo para descansar Que para dedicarlo a la gente Y el Papa Francisco quiere una iglesia misionera en salida El desierto simboliza el lugar del encuentro de Dios De ponerse en sus manos El lugar de la promesa El lugar donde se inicia a buscar la tierra prometida También es el lugar de la muerte, de la escasez, de los peligros, etc. La iglesia hoy debe tener sus desiertos también Ir al encuentro con Dios La iglesia somos nosotros los bautizados La barca Van en una barca al desierto Es como extraño porque ir en una barca supone abundancia de agua Para el desplazamiento Por lo tanto puede ser una simbólica de la iglesia Van en comunidad, en iglesia No enfrentamos el desierto en soledad Sino en compañía Con los amigos, con el maestro, con Dios Es un llamado a ser comunidad Jesús vio Esto es importante en el Evangelio de Marcos La mirada de Jesús Investigen sobre el tema ¿Cómo es la mirada de Jesús? ¿Qué es lo que Él ve en las gentes? ¿En la persona concreta? Tiene una palabra y una forma diferente de acercarse En cada uno de los casos de milagros o amistad del Evangelio ¿A dónde se dirigen hoy las miradas de la iglesia? ¿A dónde estoy yo mirando como bautizado, como misionero? ¿Cómo es mi forma de mirar? ¿Miro la realidad de cada persona que se me acerca? ¿O me quedo como narciso mirándome al espejo Y no hago nada frente a la realidad que me rodea? Una gran muchedumbre Mucha gente hoy también buscan ayuda Buscan consuelo Pero a veces buscan en el lugar equivocado Donde falsos maestros les roban sus sueños Y hasta su dinero Brujos, adivinos, agoreros Vendedores de ilusiones Traficantes de humo, etc. Hoy la gran muchedumbre está en las ciudades En las periferias De las ciudades En espera de la iglesia La gente acude a pie No poseen caballos, burros, camellos, barcas Para movilizarse Lo que quiere decir que son pobres Es su situación social ¿Yo hago parte de la muchedumbre que busca a Jesús? Otra palabra clave, ¿no? La compasión Esta corta palabra es lo que mueve a Jesús Para hacer toda su obra de salvación y liberación Es la actitud interna que mueve en dinamismo La labor apostólica de Jesús Es el motor que impulsa su proyecto del reino Un reino donde las gentes son enseñadas y organizadas Para resistir otros proyectos en contra del suyo Él es el verdadero buen samaritano Es la obra Es la base de su obrar y actuar Y yo Siento compasión por mi hermano Que me mueva a hacer algo por él Aunque sea una oración de intercesión Ovejas sin pastor Frase que simboliza la soledad y el abandono En que se encuentra el pueblo El rebaño de Dios Sin pastores Religiosos o políticos Que los lleven a los buenos pastos y aguas Y no se beban su leche Coman su carne Esquilen su lana Como ya lo había denunciado el profeta Jeremías En el capítulo 34 Aquí no solo se trata de que estén sin pastor Sino que tienen lobos disfrazados de pastores Lobos rapaces Asesinos Y que solo les preocupa su propio vientre Vaya que esto sí está actual En el momento que esto se escribió Fue hace varios años Y mire aquí dice Ratas del Congreso Senadores corruptos Ante dicha situación Jesús Les enseña Los guía Les muestra su proyecto Hay que organizarnos Y formarnos como líderes cristianos Que no tengan miedo De hacer política Con honestidad Y valores Aunque sabemos Eso Puede costar la vida Enseña No especifica Que les enseña Pero en Marcos Se ve que lo que enseña Está íntimamente relacionado Con los signos y acciones de Jesús Como en este caso La multiplicación de los panes La forma de organizar la comunidad Enseña los buenos pastos Y los frescos manantiales De otra propuesta diferente A la Pax Romana Que era una paz impuesta Por medio de la violencia Y las armas del Estado Romano Todo apóstol es discípulo Pero no todo discípulo Es apóstol No hay apostolado Ni disipulado Sin Jesús Sin envío de Jesús Tienen una tarea Cada uno de ellos Podríamos hablar En lenguaje de hoy De un ministerio Para el crecimiento De la comunidad Y eso es lo que tratamos De hacer con esta Con esta revista Con estos videos Con este curso Disipulado intensivo Hacer crecer la comunidad En santidad Doctrina Y amor Servicio Denles de comer Labor que los discípulos Rechazan Esta petición de Jesús Porque piensan Como el mundo Como el sistema Opresor individualista Donde cada uno Debe defenderse Como pueda El que tiene dinero Doscientos denarios Equivalen a Doscientos días De trabajo Eso es más de medio año De salario Doscientos días Son como ocho meses Ocho salarios mínimos Para abastecer Es el que puede Autoabastecerse Comer Llenarse la barriga Y olvidarse De su prójimo Ir en contra Del proyecto De Roma Y adherirse Al proyecto de Jesús Para cuando lleguemos Al momento de la muerte No presentarnos Con las manos Vacías de obras Además La limosna O caridad Borra multitud De pecados Siete Número bíblico Que representa La totalidad La plenitud De Dios La comunidad Misma Tiene lo necesario Para compartir Y se debe compartir Sin reservas Entregar Todo lo que se tiene Tiempo Energías Sueños Fortaleza No se puede Guardar nada Para sí Hay que leer Hechos 5 1 al 11 De tarea Que pasa Con los que se guardan Para sí No comparten Lo que tienen Jesús manda Que se recuesten En esa época Solo los señores Amos Los reyes Que mandaban Los libres Son los que se recuestan Para comer Los esclavos Comían de pie Es decir Que la comunidad Que quiere Jesús Es una comunidad De hombres Mujeres y niños Libres Y que liberen Recostarse Representa El señorío Somos hombres Y mujeres libres O somos esclavos Luego dice Grupos Por grupos Ante la crisis Del liderazgo Causada Por las persecuciones Del imperio Sobre los seguidores Del nuevo camino Jesús ordena A los discípulos Es decir Es una obligación No tiene opción Hay que cumplir La orden del maestro De organizar La comunidad Por grupos Para superar El individualismo Y la mentalidad De sálvese quien pueda En solitario Debe existir Una organización Comunitaria Para vencer Al opresor Pregunta Siempre Al final De estos análisis ¿Cómo vivimos Hoy la cena Del señor? ¿Ayudo a organizar La comunidad O soy Causa de división? Hierba verde Es ilógico Que exista hierba verde Si aparece Enfatizado Versículos Antes Que están En un desierto Varias veces Repite esa palabra El verde Simboliza Como ahora También la esperanza De que se debe tener En el proyecto De Jesús Aún en medio De los otros Proyectos Del desierto Proyectos de muerte Está este Que representa La justicia Y la promesa De Dios En el profeta Isaías Vengan a tomar Agua Todos los que Estén sedientos Y el que no tenga Dinero Venga también Coman gratuitamente Su ración de trigo Y sin pagar Tomen vino Y leche Isaías 55 Así como recibimos En abundancia Demos con generosidad Doce Es el resto Fiel de Israel El número De la nueva Alianza Instituida En el proyecto De Jesús Y con los que Se comprometen A extender Dicho proyecto Y tú ¿Quieres Hacer parte De los doce O quieres Aislarte De la comunidad Y de la iglesia En la que Encuentras La salvación El pan de vida La libertad Para el mundo Él me miró Con ternura Me habló Apacienta Mis ovejas Hazlo Por amor No ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video.